Bien, como habíamos adelantado, hoy en Esquina América nos acompañan dos docentes investigadores de nuestra universidad, entre otras instituciones. Ellos son Facundo Di Vincenzo, doctor en Historia, compañero además del Centro Ugarte, y Fernando Strata, sociólogo, también como les decía, docente investigador de nuestra universidad. Bienvenidos, muchas gracias por pasar por Esquina América. No, gracias a vos. Muchas gracias por entrar en esta posibilidad. Bueno, no, es al revés, es al revés, Facu, realmente, hacía mucho que queríamos que pasen por el programa, y yo no tengo ganas de adelantarme porque de verdad tienen mucho que compartir, nos vienen haciendo una larga investigación y produciendo, bueno, reflexiones en torno a eso. ¿Quieren presentar de qué van a estar charlando hoy con la audiencia de Esquina América? Dale, mira, muy brevemente, nosotros a partir de nuestra experiencia docente, tuvimos el desafío de hacer una introducción al estudio de la historia para estudiantes de primer año en una de las carreras de la universidad, y la verdad que el desafío era grande porque en un cuatrimestre trataba de organizar procesos históricos mundiales, era realmente demasiado, estuvimos discutiendo y llegamos a una propuesta de intentar ilvanar, a partir del concepto de modo de producción, un desafío de pensar primero, las edades de la historia y su carácter eurocéntrico, realizar una crítica justamente a esa mirada, pero además hacerla a partir del concepto de modo de producción, y ahí, bueno, por ahí nos metimos en algunas cosas bien interesantes que eran, por ejemplo, pensar los modos de producción en América, antes de la conquista, y después de la conquista, que fue lo que nos motivó con Facundo a adentrarnos en el tema y a empezar a publicar los primeros hallazgos, las primeras reflexiones, conclusiones en torno a esa investigación. Sí, Paco está teniendo algún problema con la cámara, pero no se preocupen que no pasa nada. Pero decía, bueno, algunas de estas primeras publicaciones, de esta comunicación sobre sus investigaciones son parte de los trabajos que vienen compartiendo en nuestra revista digital, ¿no? Ayayté. Claro, sí, ahí arreglé el tema de la cámara. Sí, empezamos, en realidad, el trabajo con Fer, que también deberíamos sumar a Richard, a Ricardo Fernández y a Mauro Siboli, que son compañeros de la materia, pero bueno, principalmente nosotros dos nos metimos en la reflexión teórica, ¿no? Terminó en un texto, que es el texto sobre una reflexión sobre la categoría en modo de producción. Nosotros encontramos que esta loca aventura la habían desarrollado otros, ¿no? Y uno de ellos fue Karmars, con Engels, que pensaron la idea de pensar en la humanidad de una categoría, de un concepto, una noción, tratar de analizar algo que sea común a toda la especie humana, ¿no? Al Homo sapiens sapiens. Y ahí encontramos la idea de modo de producción, y con esa idea pretendimos llevarla a todas las fases, los grandes procesos históricos, ¿no? Que, obviamente, acá con Fer siempre lo comentamos en la clase, que es una propuesta, le decimos siempre a los estudiantes, es una propuesta a la nuestra, que puede ser una entre tantas, ¿no? De cómo pensar a la humanidad desde un criterio que sea común, ¿no? Y en ese sentido nosotros consideramos como común lo propio de una especie de la naturaleza, ¿no? Cómo se alimentan, cómo se relacionan para conseguir ese alimento, o cómo, qué formas de reproducción de esa lógica tienen, ¿no? Y encontramos que todo eso había sido reflexionado por Karmars, obviamente que Karmars fue reflexionado desde Europa, ¿no? Hacia fin del siglo XIX, entonces todo eso también generó una problemática con todas las herramientas que tenemos nosotros que no tenía Karmars, y que no tenía Engels, entonces eso también fue una propuesta, o por lo menos una tentativa, que no, creo que no esquivamos, ¿no? Esos problemas, y eso genera algo que esté en constante movimiento, porque estamos trabajando todavía sobre un texto, que nosotros agarramos como boceto central, ¿no? Y un texto, un trabajo, digamos, lo que hablamos con los estudiantes, como de la materia, en donde empezamos a analizar desde las primeras comunidades, desde el humano empezó a desarrollar lo que sería la vida sedentaria, la comunidad primitiva, hasta el modo de producción capitalista, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo, el capitalismo no es el mismo en todos lados, ¿no? Ponemos en cuestión, eso es capitalismo, se puede llamar capitalismo esto que sucede en tal lugar, en tal otro, ¿no? El feudalismo, ¿dónde ocurrió? Ocurrió solo en Europa, bueno, y en otros lados que había, que había en América cuando estaban los españoles, bueno. Un montón de reflexiones, que nos parecen interesantes, bueno, empezaron a salir a flote autores que a Fer a mí nos gustan mucho, como Enrique Dussel, que plantea una idea desde la filosofía, como, bueno, pensar América en lo universal, que es un poco eso lo que intentamos, ¿no? O sea, América no afuera del universo, sino como parte de un universo, y qué es lo que nos liga con el resto de los territorios, ¿no? Y poner en cuestión cómo se desarrolló eso en nuestra región, y cómo se desarrolla. Que, bueno, la verdad que es algo que venimos haciendo hace muchos años, y siempre le encontramos un sentido nuevo, y nos sorprende. No sé, por lo menos Fer está menos sorprendido que yo, porque hay algunas cosas, por ejemplo, la dinámica de los guaraníes, ¿no? La tierra sin mal, que yo, ¿cómo es esto? Mirá qué lógica de un pueblo nómade, de cómo desarrolló una forma de producción, ¿no? Desde el nomadismo, pero tremendamente, tremendamente eficiente, desde el punto de vista que, no sé si, 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 si le comento el caso a la audiencia, ¿no? O sea, los guaraníes se mudaban de territorio, pero no solamente por, por la dinámica de un pueblo nómade, sino para que el otro territorio sea, un territorio que no tenga mal, o sea, que sea más abundante que el anterior, con más nutrientes en el suelo, con más posibilidad de sacar rédito en lo que serían alimentos, en la flora, en la fauna, y al mismo tiempo, dejar reposar al otro territorio que lo estuvieron explotando. Entonces, no terminaban de destruir un territorio y ya se iban a otro, ¿no? Y ese mismo territorio que dejaban ya se estaba recomponiendo. Entonces, esa misma dinámica era vivir en el reino de la abundancia desde el nomadismo, cuando por ahí, en una, no sé si Mars, pero sí por ahí los marxistas, dirían, esto es un error, una atrocidad, un pueblo nómade no puede tener esa, y bueno, acá el pueblo nómade por ahí tenía una, en la línea evolutiva estaba muy por encima que otros pueblos sedentarios, que, digo, a nivel productivo, ¿no? Por ahí era mucho más rentable lo que hacían los guaraníes como pueblo nómade que lo que hacían pueblos sedentarios. Y así empezamos a encontrar, bueno, en Mesoamérica, la idea de la propiedad, del tipo de explotación ejidal, el ayu andino, ¿no? Empezamos, la herencia partida de los Andes, ¿no? Empezamos a ver formas muy importantes, y ahí Fer da con una, con una genialidad para mí que tiene, que tiene esta, esta investigación, que es la idea de dividir la cuestión entre reciprocidad y redistribución, que, que él, como nosotros vemos, por lo menos, una diferencia crucial entre lo que ocurre del otro lado del Atlántico y lo que ocurre en nuestra América, ¿no? antes de la llegada de los europeos, lo que primaba en las relaciones sociales, las relaciones de producción, perdón, vos decime, Sol, por ahí utilizamos términos que tenemos, porque las relaciones de producción para nosotros ya lo decimos como algo, y es un término que tiene que ver con la, con la categoría de modo producción, ¿no? Las relaciones de producción... Bueno, eso, 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 a mí me cuesta cortarte porque claramente estoy enganchada escuchándolos a ambos, un poco se me venía una reflexión mínima que tiene que ver con esto, ¿no? América dentro de la historia del Universal, muy a pesar de Hegel y de todos aquellos que planteaban lo contrario, pero sí, claro, que en algún momento les quería hacer esta pregunta porque dijeron, bueno, nos pusimos a investigar los modos de producción, ¿no? Leyendo a Marx y a otros. ¿Cómo lo definen? ¿Qué sería un modo de producción? Y en ese sentido, un poco fuiste adelantando, ¿no? Cómo se organizan las sociedades para la reproducción de la vida, podría yo decir, en primer lugar. Pero, ¿cuáles son, hay otros elementos que definen los modos de producción? Sí, así como vos lo decías, ¿sí? Tiene que ver con la forma en que una sociedad se organiza para reproducir la vida. ¿Qué elementos se tienen en cuenta fundamentalmente los medios de producción que utiliza justamente para lograr esa reproducción? y ahí, desde ya, podemos encontrar diferencias respecto de la propiedad de esos medios de producción. O sea, un Facu decía, uno en América, antes de la conquista, no va a encontrar en todo el territorio de nuestro continente formas, ¿sí? de propiedad de los medios de producción que no sean formas colectivas, comunitarias, ¿sí? no existe la propiedad privada. Y esa es una... Empezando por la tierra, ¿no? Bueno, es que el modo de producción fundamental es la tierra, sí, desde ya. Y esta inexistencia histórica del concepto de propiedad privada en América hasta antes de la conquista es fundamental para entender por qué, por ejemplo, no se desarrollaron experiencias de modo de producción capitalista hasta antes de 1492 en América, ¿sí? Y además otra gran diferencia que le adelantaba Facu recién, digamos, en sociedades que generan un excedente, ¿no? Porque nosotros en las tierras bajas de América lo que vamos a encontrar fundamentalmente son, antes de la conquista, experiencias de modo de producción de comunismo primitivo, ¿sí? Sociedades de autoconsumo con un vínculo con la naturaleza como decía Facu recién, muy interesante desde el punto de vista de la cosmogonía, de una idea de integralidad con la naturaleza, más que fructífera para pensar la actualidad incluso, pero después en Mesoamérica y en los Andes Centrales encontramos sociedades donde se desarrollan otro tipo de organización social que podríamos denominar como modo de producción asiático donde ya sí se produce excedente donde hay clases dominantes, ¿sí? Ahora, ese excedente que se produce en esas regiones tiene un sistema de distribución, un sistema de intercambio que está basado en la reciprocidad, ¿sí? Y si uno lo compara con otras regiones del planeta en sociedades donde comenzó a generarse excedente y que entre otros elementos impulsaron por ejemplo la aparición de la escritura en el Medio Oriente por caso, ese excedente tuvo otra forma de distribución, otro sistema de intercambio, por ejemplo, basado en la redistribución, ¿sí? Y analizando esas características entonces encontramos que en América existe una forma de distribución del excedente centrado en la reciprocidad, ¿sí? Que en la actualidad nosotros lo encontramos en los pueblos originarios de América, esa idea está totalmente presente. Además, la ausencia total de un concepto de propiedad privada de los medios de producción, fundamentalmente de la tierra, y eso es central para explicar por ejemplo por qué en nuestros territorios jamás se desarrolla algo parecido a un modo de producción esclavista. Esto por un lado y por otro lado también nos llevó a romper con una mirada que además de eurocéntrica es totalmente evolucionista, ¿no? De pensar que las sociedades evolucionan en un sentido progresivo de un modo de producción a otro de tal forma que esto te lleva a la idea de que el modo de producción capitalista es el más desarrollado, el más evolucionado, el más eficiente y la verdad que hoy tenemos varios elementos para cuestionar esa idea, ¿no? Digo, hace poco apareció una nota de un compañero historiador también que decía bueno, ¿es el modo de producción capitalista el más eficiente? Un modo de producción que no puede garantizar la reproducción del agua ni del aire, ¿no? Que estamos viviendo en nuestras ciudades por ejemplo, ¿sí? La contaminación del aire a partir de la quema de pastizales y de humedales que está habiendo, la contaminación de las napas, los pueblos originarios de América nunca tuvieron ese inconveniente, ¿sí? Ni los pueblos de las llanuras, ni los pueblos de Mesoamérica, ni de los Andes centrales, jamás tuvieron una dificultad con sus formas de organización, con sus modos de producción particulares, en garantizar la reproducción de la vida. Algo que el modo de producción capitalista, sin duda, hace varias décadas, viene poniendo en tensión a tal punto de que ya muchos hablan de una crisis civilizatoria donde la contradicción principal está entre el capital y la vida, ¿no? Ya no solamente entre el capital y el trabajo. eso que comenta Fer, también anticipo para, me parece que nosotros en la próxima entrega a Yaité vamos a seguir avanzando, que también imposibilitó esta visión más eurocéntrica, más, no sé cómo decir, evolucionista, imposibilitó ver los procesos que siguen después, por ejemplo, procesos como nosotros, bueno, tomamos, ¿qué pasa cuando llegan los europeos? Bueno, nosotros decimos que llega una cosmovisión que es la de la espada, por así decirlo, mercantil, comercial, individualista, y llega una cosmovisión humanista, ¿no? Que también va, que al revés de por ahí el pensamiento más rosa, ¿no? Dice, no decimos que nosotros que esa cosmovisión humanista que trajeron los sacerdotes y demás, impactaron y digamos que arroparon todo lo indígena y lo indígena se borró. No, evidentemente en el caso por ejemplo de los guaraníes, los guaraníes trastocan toda la lógica y los, y esos que llegaron terminan de alguna manera teniendo prácticas que tenían los pueblos ya en estas tierras. Y nosotros vemos que eso sigue de alguna manera obviamente con muchos trastornos, ¿no? Porque el modo hegemónico una vez que llegan los europeos pasa a ser primero un modo mercantil con algo de producción esclavo, con una producción servil y después ya un modo capitalista, ¿no? De hecho es bastante problemático analizar desde una sola lógica de modo de producción lo que pasa en la época colonial, ¿no? Porque tenemos esclavos, porque tenemos explotaciones donde no hay circulación de mercancía, o sea, no se le paga con dinero durante muchísimo tiempo a la gente, al día de hoy no se le paga en América Latina no se le paga con dinero sino se le paga con especies, hay trabajo esclavo, ¿no? Como siempre lo decimos en las clases, ahora no hay más trabajo esclavo, sí, hay trabajo esclavo, o sea, me parece que esa forma de tratar de interpretar las cosas desde la realidad rompe esa lógica de, bueno, acá hemos de producción capitalista, no, en América Latina tienen todas estas variables que tienen que ver obviamente con la situación desigual y combinada que nosotros también vamos a trabajar en el próximo texto, pero al mismo tiempo esto que tiene que sigue preexistiendo en esta lógica de cómo operar a nivel colectivo las relaciones de producción nosotros vemos que sigue de alguna manera pervive en alguna forma por ejemplo en las misiones jesuíticas por ejemplo hablamos de la idea del conchabado que es algo extraño como un estanciero o los estancieros permiten que alguien esté dentro de su propiedad usufructuando su propiedad pero lo dejan ahí o sea hay formas que son realmente extrañas que eso no ocurre en Europa si uno analiza el mismo Mars el proceso de cercamientos no tolera absolutamente ningún tipo de propiedad sobre el terreno de los burgueses que están en Inglaterra que están en Francia y acá se permite la existencia de la China del gaucho explotando la tierra trabajando en algún momento en algún momento no que también tienen que ver con una dinámica extraña para el capitalismo en nuestro territorio porque ¿qué le brindaba al gaucho la vida rural? un trabajo estacionado no un trabajo continuo era arreal el ganado y después el resto del año ¿qué hacía? o sea se quedaba ahí es también nuestra 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 entrada al medio de producción al lo que se llama a la división internacional del trabajo es bastante extraña porque no desarrollamos un capitalismo de obreros en fábricas sino que el gaucho es un por así decirlo un proletario un trabajador asalariado que le paga en especie y al mismo tiempo no trabaja todo el año trabaja una parte del año y bueno esas cosas nosotros en vez de medio corrernos o esquivarla tratamos de por ahí esta dinámica que tenemos con Fer de buscar lo universal de alguna manera te llega a interpretarlo de otra cuestión entonces para el gaucho ¿qué es? el gaucho es un trabajador o sea no es un elemento no es una figura cultural entonces bueno analicémosla como trabajador cómo trabaja de qué trabaja cuántas horas de trabajo tiene que muchas veces parece que se pasa por alto o se segmenta o el que trabaja el gaucho no trabaja la economía o los que trabajaron la economía gaucha fueron muy pocos y bueno evidentemente creo que está bueno porque te sorprende porque ves todo de una manera más integral me parece un poco también Paco que es el desafío de quien quiera o pretenda de cierto modo pensar la realidad desde la complejidad de la realidad misma vos nosotros en algún momento tal vez hemos tenido este intercambio de ideas pero digo el marxismo dogmático es una deformación del marxismo y lo digo yo pero digo yo no soy nadie para afirmarlo ya el pensamiento nacional y latinoamericano lo ha dicho con creces digamos el marxismo no es una receta a aplicar y cuando ha intentado aplicarse cuál receta han constituido organizaciones y pensamiento completamente cipallo eurocentrista en contra de los intereses populares de cualquiera de las naciones latinoamericanas esto sí es una afirmación bastante general pero la sostengo entonces digo que bueno que la actitud con la que han encarado de esto bueno el desafío de utilizar determinadas categorías pero para pensar la complejidad y no la realidad como si fuera una receta de cocina o con las categorías como si fuera una receta de cocina también tomo lo que decía Fer que está bueno de alguna manera esto no sé yo lo comento bien lo charlamos varias veces con Fer pero no no sé si ese es el objetivo final pero también está bueno de un lado del otro de cualquier lado no se cuestiona producción capitalista como parece de alguna forma si de rebote sirve para eso para cuestionar y uno es otro nadie cuestiona es el modo de producción es el modo que tenemos que seguir el único que hay el mejor yo no 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 sé si está necesitando buenos resultados incluso no sé si las experiencias que tuvimos no sé no sé si podemos llamar si Rosas que desarrolló Rosas que desarrolló el Paraguay nosotros en otra materia trabajamos la guerra del Paraguay y que hubo en el Paraguay que hizo o Artigas que pasó en Artigas que como desarrollaba que tipo de de modelo económico proponía Artigas o sea ahí tenemos procesos muy complejos y muy ricos como para para considerar que la única vía es una y además bueno también así como para 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 los estudiantes que vean estos procesos identificar estos procesos que pasaron en nuestra América y a partir de hechos digamos nosotros partimos como dice Jauretche nosotros no partimos de la teoría hacia el país tratamos a partir del país o de la región hacia la teoría o sea primero es que vemos y obviamente más nos da o sea no lo vamos a descubrir nosotros es una genialidad la idea esta de pensar una categoría vinculada con los elementos centrales de la humanidad sí es muy aplicable después bueno por ahí la línea evolutiva progresiva como decía Fer sí podemos decir acá no sé si eso puede ser tan así pero es una herramienta que me parece interesante o nos parece en realidad interesante para retomar o sea no nos parece que es una categoría para desechar ni mucho menos de hecho hasta el día de hoy podemos llegar a pensar cómo es el capitalismo de América y cómo es el capitalismo de Finlandia o el español o sea o no sé en Inglaterra cómo se desarrolla qué formas tiene cómo son las relaciones de producción cuántas horas trabajo hay en un lado en el otro qué elementos aparecen ahí que nosotros no me quiero adelantar pero en el próximo trabajo aparece la cuestión del imperialismo que deforma también la relación de producción no sé no te adelantes del todo pero contanos un poquito nosotros me acuerdo con Fer habíamos tenido un encuentro con el centro estuvimos hablando y me acuerdo que estaba Daniel Adambra estábamos discutiendo y hablábamos y aparecía esto que nosotros el tema del imperialismo digamos de la dependencia de América Latina de las grandes potencias del Atlántico Norte evidentemente erosiona la posibilidad de ver al capitalismo argentino o lo que ocurre en la Argentina solamente es de Argentina ¿no? o sea hay un esto Fer lo va a explicar mejor que yo pero hay toda una cadena de valor de las mercancías que va a ser afectada o sea no es lo mismo o sea hay todo un desbarajuste respecto a a lo que valen las cosas a partir de esa dependencia que está por encima de nuestro ¿no? que bueno habría que igual así todo habría que analizar el caso según cada caso ¿no? hay que ver cómo ocurre esto en Bolivia o cómo ocurre esto en no sé pero hay toda hay una 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 lectura que creo que es potente porque hoy hoy volvieron los planteos sobre la posibilidad de la libertad liberalismo y demás y me parece interesante trabajar esto también para revisar qué tipo de liberalismo es posible desde este lugar ¿no? por ejemplo ¿qué tipo hasta qué alcances tiene el liberalismo en un país como el nuestro? o sea se puede o sea pensándolo así de pleno ¿no? se puede realmente ejercer un liberalismo tajante o sea así a lo inglés o sea y evidentemente no sé no creo pero digo hay también un una 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 intencionalidad de revisar las palabras que no significa lo mismo en una región que en otra ¿no? y yo me atrevo a decir compañeros que liberalismo a nivel global en una situación monopólica y de hiper concentración de los eslabones estratégicos de las cadenas globales de valor es como medio irracional en cualquier incluso parte del mundo ¿no? sin embargo por supuesto que su análisis tiene que ver bueno cuando el liberalismo era posible en las grandes potencias en los países industrializados pero no en las regiones que estábamos atadas al diseño económico en aquellos lugares nosotros subordinados es que en todo caso el liberalismo era posible a costa de la inserción dependiente de grandes regiones del planeta ¿no? esto lo lo analizamos bastante le damos bastante vuelta como ese proceso de expansión de Europa digamos a partir del siglo XVI en adelante selló la suerte de buena parte del continente de América de África de Asia que comienzan a tener un vínculo una integración dependiente en ese sistema mundo que se está formando hasta la consolidación del modo de producción capitalista con la revolución industrial pero hay algo que yo quería agregar en relación a esto que nos ha permitido con Facu el trabajo que encaramos sobre modos de producción que es escaparle al carácter lineal de la historia esta mirada evolutiva y lineal y sobre todo destruir la idea de que partimos de un universal que es el universal occidental que viene de Europa nos permitió particularizar la experiencia latinoamericana y en definitiva tomar conciencia de que existen formas civilizatorias propias de América Latina que tienen pistas para guiarnos en la actualidad así que no es un estudio meramente de erudición sobre lo que ha pasado hace 500 años o más sino que creo que el objetivo de este de esta de tomar América Latina como posible base para construir un universal concreto digamos para hablar del término hegeliano es lo que nos lleva digamos a afirmarnos en la idea de que hay formas civilizatorias propias de las sociedades latinoamericanas que tienen que ser recuperadas para pensar la actualidad de nuestras sociedades latinoamericanas con todas sus crisis en danza digamos pero que ahí hay elementos históricos en las propias civilizaciones latinoamericanas que tienen cosas para contarnos y para guiarnos en la actualidad ¿Y cuáles son esas pistas? Para recuperar al menos lo central por supuesto Lo central son por ejemplo en relación a lo que decía Facu por ejemplo pensar formas de libertad que no estén ligadas a una idea de individuo cartesiano ¿no? Vieron que Descartes y su idea del individuo aislado que piensan Bueno los pueblos de América no pensaban la libertad de esa manera la libertad era una libertad con otros una libertad en comunidad y una libertad sobre todo en comunión con la naturaleza ahí hay una pista importantísima para pensar la libertad que claramente es una libertad que no tiene nada que ver con el liberalismo europeo del siglo XVII y del siglo XVIII ¿no? que es el liberalismo que traen justamente Europa en su proceso de expansión otra idea fundamental es revisar esta idea de la reciprocidad ¿sí? como por ejemplo en las grandes civilizaciones de América y no me refiero solo a incas, mayas y aztecas digamos que es la reducción a la que nos tienen acostumbrados una lectura eurocéntrica que solamente rescata las civilizaciones que construían grandes templos sino en general las grandes civilizaciones de América como en ninguna de ellas existía el hambre ninguna de ellas y eso tiene que ver fundamentalmente por un sistema por la idea de reciprocidad a la hora de pensar la distribución de los excedentes pero fundamentalmente hay pistas importantísimas ahí que tienen respuestas para pensar la actualidad y salir de discusiones falsas por ejemplo cuando se plantea la idea de la defensa de la libertad una libertad más ligada a la libertad de la propiedad privada que a la libertad de la vida o de la reproducción de la vida que en las formas civilizatorias de América estaba plenamente garantizada ahí Fer esto que comentaba por ejemplo de los incas te doy dos pistas para sumar a lo que comentaba recién el compañero no sé los incas tenían ya sea o ya está en tambo que es una gran expresión o los tambo o sea por ejemplo y con esto no es para tirarle la oreja a los gobiernos latinoamericanos pero los incas el objetivo era básicamente que no se pase hambre entonces ese objetivo central lo llevaron hasta que el excedente sea destinado a tambo que estaban en caminos alejados del centro de Cusco caminos que estaban para cualquiera el que transitaba el camino y se sentía perdido tenía hambre tenía un tambo en el medio de la montaña entre los 5.000 y los 4.000 metros para alimentarse y no estaba dirigido a uno o a otro era para el caminante ese objetivo de tener por ahí no quiero poner un estado en particular pero es bueno y después de esto vamos a poner un satélite en la luna y después de esto vamos a poner si no el objetivo central era no pasar hambre y ese es el objetivo que no perdieron los diferentes monarcas que pasaron por monarcas pero en el sentido que ese Inca en la cosmovisión andina tenía que cumplir como principal meta que ningún habitante del imperio pase hambre esa cuestión o Bartigas mismo Bartigas cuando plantea durante el proceso emancipatorio que la tierra es la tierra de aquel que la produce o sea no se puede tener tierra improductiva en el proceso emancipatorio pero cuando Bartigas empieza a planificar ya en su en su idea la posibilidad de una banda oriental una provincia oriental ya independiente ¿no? las primeras directivas que que desarrolla en su proclama cuando hace la la esa reforma agraria tan 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 conocida pero en realidad es una proclama es la directiva de él dice bueno las tierras que no están producidas no van a ser no van a ser del propietario o sea esas tierras las tiene que ceder esa lógica de el territorio o sea la tierra como un elemento que tiene validez siempre y cuando sea un elemento productivo ¿no? o sea ahí no está ni la usura no está ni la como generalmente se mueve con mobiliario rioplatense o en toda América Latina no está ni la usura ni espera de mayor rentabilidad ni guardar el alimento para que haya una mejor cotización ¿no? ahí que prima nosotros vemos que ahí prima un principio que tiene que ver con la reciprocidad ¿no? y que viene de antes y que se filtra ¿no? y que de alguna manera queda ¿no? de hecho con Fer siempre mencionamos la importancia de los indios que habían participado en las misiones jesuíticas los indios guaraníes en las tropas de Artiga o sea que forma parte de modificando ¿no? el la cosmovisión de Artiga que era un tipo que si bien era un tipo de frontera y tenía contacto con todo eso obviamente tenía más vínculo con lo español con la lógica de producción a la española ¿no? bueno todos esos elementos están están presentes ¿no? en nuestra América ¿no? que puede llegar hasta lo que sería también desde lo que desarrolló el movimiento que nosotros también lo mencionamos en la materia pero no es que lo mencionamos porque es la historia nuestra ¿no? cómo empieza a desarrollarse el movimiento abrero en nuestro territorio ¿no? o sea con mutuales con cooperativas con sociedades de fomento ¿no? que respondían en un momento en donde el Estado no estaba ¿y cómo se organizó? y eso es que fue magia ¿no? fue emana de como dice Perón ¿no? de los libres del pueblo o sea hay gente de las anarquistas que decían bueno vamos a juntar plata para que esta plata sea destinada a esta persona que ya no puede trabajar más porque está grande ¿no? una caja de jubilación que se hacía en un barrio y no sé y esto lo tenemos presente hoy yo cuando era chico siempre siempre cuento yo jugué en un club que es La Amistad que es un club armado por anarquistas acá en Escalada en el Placita Gardel o sea eso está está presente el hospital británico el hospital italiano todos tienen una historia que tiene que ver con esta idea en donde lo que prima sin duda es más la reciprocidad que es la redistribución porque ahí la idea era juntar algo para que no quede afuera uno de nosotros incluso destinando parte del ingreso ¿no? para el otro porque después se sabía que lo iban a hacer por vos después cuando iba a estar grande lo iba a hacer por vos son respuestas muy creativas nuestras no, no, no adelante no, no justo iba a decir que por ahí como profes de historia lo que nos sucede a veces es que recuperar algunas experiencias como el reglamento provisorio de tierras de Artiga que mencionaba recién Facu o para llevar otro caso y otro lugar digo la lucha de los pueblos indígenas en México durante el régimen oligárquico de Porfirio Díaz ¿qué ve uno ahí en esa recuperación? bueno ves que en realidad la imposición del modo de producción capitalista no tuvo nada de natural que ha habido resistencias y que ha habido otras formas posibles ¿sí? en dirección de la historia y y poder ser consciente de eso te lleva a la actualidad a decir bueno hay otras también tiene que haber otra salida digamos nuestra nuestra historia nos indica que no estamos condenados a un modo de producción capitalista dependiente destructivo de la naturaleza tiene que haber otra forma porque ha habido experiencias que han sido soterradas que han sido invisibilizadas ¿sí? y recuperarla ese ejercicio histórico tiene que ver con un con una incidencia en la actualidad que es decir bueno revisemos la historia porque hay otras alternativas y no necesariamente nuestro destino está en capitalismo dependientes que no tienen ningún tipo de respeto con la naturaleza ¿no? Bueno justamente que me están trayendo un montón de elementos en esto de bueno cuestionar la eficacia del capitalismo ¿no? en contra de todos los relatos que por supuesto son los relatos que emanan de la clase dominante digamos la clase burguesa los dueños del mundo los poderosos los ricos las grandes corporaciones digo creo que podemos nominarla de distintas maneras pero podemos estar de acuerdo en que hay una fracción de la población que acumula la riqueza global que producimos los que trabajamos ¿no? en ese sentido y sobre la eficacia del capitalismo y esto que que comparten con nosotros de la libertad y la reciprocidad yo revisaba un par de números nada más hablando de cómo la libertad que se entiende desde este modo de producción capitalista hace referencia a la libertad del movimiento del capital los capitales libres en el mundo la libre competencia digo pero no así las personas y sin embargo hoy estamos viendo que mira 164 millones de trabajadores migrantes hay en el mundo y en condiciones nefastas de migración ¿no? o escapando de sus territorios que están explotados en busca de una mejor vida ¿no? pero también trabajando en condiciones paupérrimas ¿no? con muy poca dignidad pero al mismo tiempo hablaban del hambre de todo lo que tenemos que aprender de las de las formas anteriores de de producción en Latinoamérica y veía que la FAO está diciendo que para el 2030 todavía 670 millones de personas el 8% de la población mundial va a tener hambre y si la FAO habla de eso seguramente son más ¿no? porque sabemos de dónde viene la FAO entonces no quiero cortarles pero sí quiero traer como estos elementos que son tan tan groseros como dos cifras pero que hablan de la descomposición del sistema de todo lo que es innegable a esta altura y que por eso me parece tan valioso que puedan que puedan revisar y que puedan ir compartiendo con nosotros estas reflexiones porque bueno creo que es un debate pendiente para para todos los que creemos que como bien decía Fernando es posible vivir de otro modo es necesario vivir de otro modo y que en eso tenemos que mirar la historia porque lo hemos hecho ¿no? hay ejemplos de otras formas de producción de otras formas de relacionarnos de qué poner en el centro de la escena si una comunidad organizada en pos del beneficio común o el beneficio de un puñadito de corporaciones que son cada vez menos ¿no? y que son cada vez más voraces en ese sentido adelante a seguir compartiendo con nosotros lo que vienen pensando lo sintetizaste bárbaro creo que no hay que no hay que agregar mucho más a lo que decías pero no me quedé por ahí en la cabeza respecto a esto último que he mencionado ¿no? cómo la crisis de un sistema la crisis capitalista mundial del 2008 por ahí nosotros desde Argentina y desde Latinoamérica no hemos tenido real dimensión de lo que significó en todo el sistema mundo pero si estamos empezando a ver las consecuencias ¿no? que no es tan clara digamos de cuál es la forma de capitalismo que se va a reestructurar con posterioridad a esa crisis pero si empezamos a ver por ejemplo un resurgir lo recuerdo por lo que mencionabas de los 150 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo ¿no? cómo las corrientes de xenofobia de aparofobia de odio a los pobres ¿sí? cómo las corrientes fascistas en Europa están con posterioridad a la crisis mundial cada vez con más fuerza y de hecho ganando algunos gobiernos ¿sí? experiencias que incluso han llegado a Latinoamérica y que no sin duda nos ponen bastante en alerta digo es importante remarcar cómo todas estas experiencias que vos decías de descomposición social que estamos viendo en la actualidad también tienen que ver con un sistema social que es el sistema social capitalista que no está encontrando soluciones ¿sí? no está encontrando respuestas para recomponerse y tengamos cuidado porque nos puede llevar a nosotros puestos y tenemos que encontrar y poner creatividad a la hora de pensar salidas que sean justamente saludables y privilegien la vida de todos nosotros y todas nosotros está bueno esto que a mí me queda presente el caso de muchas resistencias pero una de las últimas grandes es el caso de Chile el caso de Chile cuando se plantea no sé yo tiro como a mí me gusta Baffer también es así es osado a veces hacemos propuestas a los estudiantes pero a mí me gusta pensar esto y qué quedó de todo eso al final un partido político y es eso incluso tiro un retruco y qué quedó del 2001 es eso es esa la salida yo no sé por qué no podemos pensar por otra cosa por qué tiene que ser solo una salida política por qué no se puede pensar un poco más pensar realmente cuestionar una forma de producir qué hacer hacia dónde ir con el desarrollo económico con el desarrollo productivo de nuestras tierras de nuestros recursos por qué no se puede pensar un poquito más por qué tiene que ser la aspiración no vamos a ver cómo hizo Alemania cómo hizo Inglaterra por qué no puede ser otra cosa por qué no puede ser bueno a ver qué hubo antes qué pasó acá antes es solo un cambio de partido político algunas medidas ¿viste? por qué no se aprovecha es algo que realmente es es como algo para pensar ¿no? o sea obviamente pasan otras cosas también ¿no? en Bolivia por ejemplo es un caso o en su momento el Caracaso que bueno ahí hay una estructura general así todo así todo ¿por qué no podemos ir un poco más? ¿por qué no podemos ir bien a nuestra experiencia a nuestras historias nuestra historia de siglo y replantear nuevas formas de desarrollarnos nuevas formas nuevas formas colectivas motivar formas colectivas ¿no? motivar realmente formas colectivas no sé con todo lo que uno le puede criticar y lo puede cuestionar ¿no? en muchos aspectos por ejemplo la forma del poder popular es realmente colectiva es realmente muy original que planteó durante el gobierno de Chávez ¿no? era otra forma ¿no? era otra forma que rompía la cabeza de cualquier politólogo y eso que vamos a ver los vecinos bueno ahí te están dando una cosa diferente ¿no? bueno a ver que se organice de otra manera que pase de otra manera la organización de la comunidad ¿no? o darle un lugar o lo que pasó con Getulio Vargas ¿no? que muchas veces es olvidado o es catalogado como nazifascista además el tipo hizo un congreso con los sindicatos se termina la política no hay partido político pero ¿por qué no hay partido político? porque para él no había tenían que ser los que están en el congreso tenían que ser los representantes de la zona productiva ¿quiénes eran los productivos? los sindicatos los sindicatos al congreso entonces en el congreso ¿quiénes levantaban la mano? él el líder del secretario general de la madera el secretario general del petróleo ¿por qué no puedo pensar algo así? no es como que todo termina bueno se cayó y a mí eso lo tiro como una reflexión ¿qué pasó con lo de Chile? ¿pasó esto? ¡uh! entonces pero no ¿cómo no no me va o sea me cuesta ver las imágenes los camiones grandes tirando agua ahora pero para todo esto y esto no no hay una correlación ¿no? pero así pasa un montón con un montón de cosas ¿no? pero bueno esto es humildísima mente la idea de pensar o de poner sobre la mesa que nosotros lo hacemos porque de alguna manera nos sufren los estudiantes de turismo hace años así que nosotros lo hacemos y y también le damos un sentido para ver la historia universal ¿no? o sea no no es que que esto también siempre puntualizamos con Fer no es que esto implica no no estuvimos Inglaterra ni Francia no todo lo contrario revisamos y hay que revisar cómo fue el desarrollo en Inglaterra en Francia en Holanda en Bélgica ¿no? en ese momento que es crucial para ver cómo cómo se expande ese tipo de de capitalismo que que surge que se consolida ya en la entre final del siglo XVIII y y la primera mitad del siglo XIX ¿no? ahí se consolida un tipo de capitalismo que es el que va a marcar la cancha hasta nuestros días ¿no? ahí en el Atlántico Norte va a marcar la cancha ¿no? ya en nueva forma ¿no? ahí como dice Lenin ¿no? el imperialismo fase superior del capitalismo o sea en una nueva fase ¿no? nosotros vamos a entrar con esa con ese digamos vamos a sufrir ese problema pero bueno es eso y es un trabajo que creemos que está siempre por por seguir realizando experiencia nueva que llegue vamos a ponerlo lo vamos a poner ahí a a sumar bueno yo me atrevo a decir que uno no debe tener todas las respuestas sino al menos hacerse preguntas indicadas y cuando digo uno digo pueblo digo organizaciones libres del pueblo digo bueno estamos en un momento donde de verdad en términos civilizatorios creo que tenemos que hacernos buenas preguntas como estas últimas que ustedes nos comparten y que se han venido haciendo a lo largo de todo su estudio y su reflexión del que entiendo esta es como una primera entrega pero vamos a volver a contar en Esquina América espero con Facundo Di Vincenzo y Fernando Strata Facundo es doctor en historia Fernando es sociólogo ambos docentes e investigadores de nuestra universidad muchísimas gracias por pasar por Esquina América no a vos muchas gracias por el espacio nos vemos la próxima gracias Gracias.